Nosotros estamos convencidos que las organizaciones sociales y las instituciones intermedias son un brazo fundamental para que nosotros podamos cumplir esta política democrática, distributiva y equitativa que nos planteamos de la cartera de desarrollo social. Así que para mí es como un gran orgullo venir hoy a visitar acá la organización Marrial Odig, que me ha inventado, he invitado, no es la primera vez que vengo, la verdad que me siento en mi casa. Y bueno, hacen un aporte a esto que llamamos lo social muy importante, por eso siempre desde acá vengo a acompañarlo. Y por supuesto que estas iniciativas son apoyadas del gobierno, no solamente desarrollo social, tengo entendido que también el Ministro de Educación ha hecho lo suyo. Así que por supuesto, apoyando acá básicamente en lo que tiene que ver con algunos útiles y algunos alimentos para el comedor estudiantil y el comedor universitario que se está abriendo hoy, se está inaugurando acá. Bueno, Ministro, sabemos que en unos días lo anunció también el gobernador en su discurso, van a cambiar de dirección. Sí, nosotros en esto que el gobernador ha pronunciado en campaña, obviamente lo ha hecho ya en el discurso de apertura de sesiones ordinarias de la legislatura. Nosotros somos uno de los primeros ministerios que estamos cumpliendo con ese objetivo y en los próximos 30 días calculo que estará funcionando la sede central por el momento en Los Huaycos, ahí cerquita del Consejo Deliberante, donde vamos a tener nuestra nueva casa. Así que es bueno que me lo pregunten, es bueno que el gobernador lo haya dicho para que toda aquella gente que ustedes saben que son muchas las que visitan a diario el Ministerio de Desarrollo Social, sepa que nos estamos mudando. Gracias.